Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Juto el Permitido Nacho, rapidísimo, cancha de la luz, habla el Bascorro Barrena. ¿Tú lo tenías previsto? ¿O sintió alguna molestia? No, 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 estaba previsto, viene de jugar 60 minutos, estuvo un parate bastante largo, bueno, por consecuencia de la fiebre de Fernando, tuvo que jugar, lo hizo bien y bueno, hicimos el cambio. ¿Confirma que se juega 7 y 14? ¿Quién se confirma? Lo confirma la gente que organiza y River mismo también adelanta que se juega 7 y 14. No, Boca jugará el 6 y el 13 que está pactado, seguramente que por lo que me dices, pedido de River y la televisión, la televisión demuestra tener un interés que no es económico, ya nos conocemos todos y acá Boca tiene que pelear, claro, por eso ya estaba programado, era como el gol. ¿Estás enojado? Sí, porque esto no demuestra claridad y limpieza y sobre todo la televisión, tiene que ser responsable un poquito la televisión y tratar de tener los intereses económicos normales, pero acá pasa no en lo económico, sino en lo personal. ¿Paco te sorprende por una cuestión que surge de River? No, 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 acá la responsabilidad es la televisión y bueno, si quieren vamos a ir a jugar al Corrugano, algún lugar que... ¿Y si cambian la fecha? Es que la fecha está programada antes que sea Boca-River. Pero es todo supuesto, llegan a jugar el 7 y el 14, si querés que ya Boca-River va cero. Hablará de lo poco claro que es este fútbol argentino, que es la televisión. ¿No te importan los clásicos que hay entre medio, para ustedes con Independiente y para Racing para River? Para nosotros son todas finales, de acá a que termine el año, lo tenemos claro, siempre hemos dicho que tenemos la obligación de campeonar y bueno, y ser protagonista de la Copa, del torneo, de la Copa Argentina. Estamos en busca de eso, hay que trabajar, tenemos falencias, tenemos virtudes y tenemos que seguir insistiendo. ¿Vas con 10... ¿Te molesta que se vaya ganando los superclásicos desde el escritorio? No, 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 seguramente que hay una ineptitud de Boca, pero bueno, es algo que nosotros, si no lucha Boca, lucharé yo. Esto estaba programado antes, no se puede cambiar. Y si no, demostrará la clase de televisión que tenemos. En 17 partidos que van oficiales del año, Boca todavía no conoce la derrota. Algunos dicen que porque no ha jugado con rival de jerarquía, otro porque es el mejor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué Boca no pierde? Bueno, Lanús siempre pelea los campeonatos, está en todas las copas, así que creo que eso demuestra la calidad y los buenos partidos que hemos hecho. Hay cosas para corregir, eso lo tenemos claro. Hemos habido partidos en los cuales, por ejemplo, el San Juan, hemos sido superados y pudimos convertir y sacar un empate. La estadística está, está todo muy lindo, pero no hemos ganado absolutamente nada. Vasco, esta situación confusa con respecto a las fichas de los superclásicos por alibertadores, ¿van a esperar que la Conmebol ratifique lo del 6 y 13 como estaba pautado? Es lo que estaba pautado, no sé por qué el cambio. Si es el cambio, demuestra intereses que no son lo económico, que no es... Verdad, no es nada. ¿Vos decís que River no tiene nada que ver en esto? Sí, bueno, he hablado con Juan Carlos, Juan Carlos me dice que he pedido de River y, bueno, la televisión le ha hecho el favor, parece. ¿Puedes entender que quizás con un día más tiene más descanso para un plantel que no tiene tanto recambio como Boca? Bueno, eso es problema de River. Esto estaba pactado antes que sea Boca-River. Me parece que te hicieron enojar y vos no sos de enojarte. No, pero bueno, ahora se me va. Pero bueno, no me gusta... Esto tiene que ser claro y limpio, y esto no es limpio. ¿Cambian tu planificación, Paco? ¿Cambian tu planificación que se fue un día después antes? No, no, no. No, pero voy a luchar porque sea el 6 y el 13 como estaba pactado. Vasco, hacía mucho tiempo que Boca y River no compartían la punta de un campeonato en Soledad. ¿Esto pensás que es porque este torneo en largo beneficia a aquellos que tienen mejores desplanteles? Tanto Boca como River están compitiendo por Copa Libertadores. Son dos torneos, tienen un desgaste importante. Están arriba porque están haciendo bien las cosas. Vasco, ¿sentís que Boca llega mejor desde lo anímico, desde lo jugador? Es un clásico. Es un clásico y no hay diferencias. ¿Está? Muy bien, allí estaba Nico Latina hablando con el Vasco Arroa Barrena. ¿Cuántas cosas hay que decir que después de esto ya no pasan las horas más importantes? Hay algo que real. Hay dos líderes en el fútbol argentino que hoy ganaron de muy buena manera. Por un lado Boca recién ganaron 3 a 1, más temprano River a Banfield por 4 a 1. Son los dos líderes y los dos van a protagonizar el superclásico del fútbol argentino. No el próximo fin de semana, recordemos, porque están en las elecciones primarias en Capital Federal, sino el domingo 3 de mayo. Estoy con el almanaque. Sí, no, yo lo que digo es falso. A ver, vos me estás diciendo... Copa Libertadores. Vos me estás diciendo que en el torneo del fútbol argentino de primera división, la próxima fecha es la del superclásico en cancha de Boca y que los dos llegan líderes. Los dos llegan líderes. ¿Qué falta en el medio? Y lo que... Para todos los que estaban prendiendo la tele y escuchaban que nuestros colegas hablaban con el Vasco Arroa Barrena por las fechas del 6 y el 13 miércoles, esas eran las fechas pautadas para que Boca-River jueguen por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y un dato más a... Hay un pedido de que estas fechas se pospongan un día, que sea el 7 y que sea el 14. Un pedido de River. Un pedido de River, al cual el Vasco Arroa Barrena no quiere hacer alusión. Él quiere que se juegue como estaba pautado. No, pero hace alusión. Y un montón de cosas para cortar. Sí, sí, digamos, no quiere hacer caso. Quiere que no se... Un detalle que tiene que ver, porque cuando se dice la televisión... Yo lo sufrí durante 20 años trabajando en torneos y lo sufro de este lado ahora. O sea, cuando el Vasco dice la televisión, mucha gente puede pensar, fútbol para todos, la televisión pública, aquellos que tienen los derechos ahora para televisar. Cuando el Vasco dice la televisión y los intereses que no son claros, se refiere al CEO de torneos, a Alejandro Bursaco y a Fox. ¿Está claro esto? Insisto, se refiere al CEO de torneos. Bursaco funciona como un dirigente de River en la Conmebol. Es muy hincha de River, tiene sus simpatías... Reconocido, digamos. Esto es público, yo no estoy haciendo ninguna denuncia de nada. Simplemente como el Vasco pide claridad, ¿no? Él dice, seamos claros, seamos justos, porque él ve un manejo de River... De ventaja deportiva y no de interés televisivo. Es decir, cuando el Vasco dice la televisión, ojalá pudiéramos charlar con el Vasco para que nadie piense que es una interpretación extemporánea de mi parte. O sea, no es la TV pública, no es fútbol para todos. Es Fox y es Alejandro Bursaco. De todas formas, y más allá de eso, estoy de acuerdo con Arroa Barrena, que las cosas se hagan como estén pactadas. Ahora, que un equipo haga un pedido, en este caso River, cualquiera, que haga un pedido, no hay algo turbio en que un equipo haga un pedido. Después, si se acata o no a este pedido, es otra cuestión. Pará, pero en realidad cuando vos... Lo que enojó al Vasco, y que por ahí, y ya con esto vamos cerrando y bajotemos mucho, lo que enoja al Vasco es que no quiere que la dirigencia de Boca lo acepte, porque él está en contra. Está pidiendo a su propia dirigencia que no acepte este pedido. Atención, tenemos rápidamente cosas, gracias a todos los protagonistas que se prenden y a sus hinchas les dejan un obsequio y lo hacen a través de la pantalla de fútbol permitido. Los guantes del Oso Sánchez. Arquero de Nueva Chicago. Lo que atajó. Lo que atajó acá viene. Con Racing, con Boca. Todos, todos los goles ahogados de Boca y de Racing están en estos guantes del Oso Sánchez. Y Branca, ya es un goleador. Y impresionante, tres partidos seguidos. Miren esto, lo voy a dar vueltas, le pido al camarógrafo que me banque, porque, mira esto, impresionante, la dos de Donate. La camiseta de Donate y otro que también aparecía en nuestra apertura y que tiene Elio Rossi, son los shorts de Brun, bien por gimnasia, que parece recuperarse, le ganó a Bele Sarfil. Todo esto es fácil, hashtag FPfecha10 y nos contás qué querés. Si el shorts y la camiseta o si los guantes. Y seguinos en arroba futbol.com. Nos tenés que seguir, retuitear, venir a casa, hacernos un pebete de jamón y queso. Y me hacen un pebete de jamón y queso y, este, vemos juntos Ben 10. Perfecto Además de todo hoy Rápidamente vamos a ver lo que se sería en la cancha Dile a luz a ver lo que pasaba No, para nada